Cádiz la de alma de niña, Cádiz del barrio la viña, cangrejo moro. Cádiz la novia del viento, la del trajecito abierto, por alta mar. Cádiz levante y caballa, forraíta por murallas, por si las moscas. La que conserva la llave, matarile de los mares, de libertad. Cádiz de canta y de fiesta, la que de noche bosteza, por en la cadeta. La que murmullan las barcas, y la de las cien mil lanzas, puesta a pescar. La de cañones callados, refugios pa' enamorados, que explotan besos. De la Virgen del Rosario, la de las cruces de mayo. La de la puerta de tierra de boca pa' afuera de niñas morenas. La, la por siempre platea, del vestido de piconera, de luna y estrella y barquitos que juegan. Y a mirar es el cristal, la de las plazas toallas llenas de niños, todo lleno de palomas. Del sol al que le llaman, don Lorenzo, la de coro en carroza. La de los barrios y el circo romano, que se duerme en su entraña. La de ahora y siempre. Canideno, tres mil años del circo gitano, porque te querré. ¿Qué es lo que tiene?